El grupo de manifestantes llamado Soy Bajos Recursos, integrado por habitantes de las colonias Villas del Sur, Laura Alicia Frías, Villas del Carmen, Apache, Metalera, Tirocape, entre otras, se deslinda de las agresiones que se suscitaron el pasado domingo en la manifestación del Movimiento Ciudadano No Más Impuestos. No, no venían con nosotros. No venían en el carro con nosotros. Se subieron aquí después de que se agredieron. No llegaron con nosotros. Yo llegué aparte en un carro con mi compañera, otros llegaron en otros carros, mi compañera llegó también en otro carro, varias llegamos en diferentes carros, pero en ninguno, ninguno de nuestros que venían con nosotros traían su rostro cubierto. Porque nosotros somos pacifistas y ellos, pues como les vuelvo a decir, pues qué casualidad, nunca había pasado eso. Marina Arce, integrante de Soy Bajos Recursos, comentó que ningún partido político los está auspiciando como movimiento. Y que tienen entre 45 y 60 días reuniéndose para manifestarse en contra de la alza de impuestos en transporte público, servicio de agua y los gasolinazos a nivel federal. No la donaron. ¿Quién? Pues la gente, nosotros hemos hablado y hemos pedido y hemos, damos pláticas también de cómo lo son. No, me las regalaron. ¿Y el trailer quién lo rentó? Mi hijo también. Él puso una parte y mi otro hijo puso la otra y lo demás. Entre todos. Éramos. ¿Ningún partido político nos daba a los policías? No. No nos daban ni en la campaña. No nos daban en la campaña, anduvimos trabajando y ni trabajo nos dieron, nos ofrecieron trabajo y no tenemos. ¿No se ha sacado ningún partido por los años? No. Para elimparcial.com, Rubén Cepeda.